La toma de posesión de Pedro Castillo es una brinda de esperanza para Perú y América Latina. Es una oportunidad para la democracia la elección de un presidente que viene de abajo, ¿vale? Viene de abajo el presidente. Muchos aciertos y buena suerte en esta etapa. A mí me parece curioso, ya lo he dicho 30.000 millones de veces. A mí me parece curioso, y lo he dicho un trillón de veces probablemente, el doble rasero o la doble forma de ver la realidad que tiene como esta izquierda en lo que se refiere a ciertas cuestiones de calado cultural. En este caso, Pedro Castillo, ¿vale? Pues eso, un candidato que ha salido elegido en Perú sobre Fujimori. Malas noticias para Perú, aunque probablemente era elegir entre susto y muerte. Esperemos que esto no sea muerte. Será por primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Esto lo dice como si fuese algo positivo, ¿vale? Será la primera vez que este país lo gobierna un campesino. No, esto es algo positivo. Este tío ya lo vimos en un vídeo que este tío prácticamente no sabía ni hablar. Le preguntaban, él decía que su modelo de educación era el de Singapur, ¿vale? O sea, un tío muy socialista y mucho socialista ponía como modelo de educación el de Singapur. O como Singapur en general. Era un tío que básicamente no tenía ni idea de lo que hablaba y se vio patente en una entrevista que comentamos aquí hace no demasiado tiempo. Pero a mí lo que me parece curioso con esto, a mí lo que me parece curioso con esto, aquí vemos a Yolanda Díaz, súper progresista, la señora de los cuidados y estas cosas, Íñigo Errejón también le felicitó, qué maravilla, tal, los de abajo hacia los de arriba y demás. Aquí en España las posiciones que tiene este señor, por ejemplo, con el matrimonio LGTB o con el aborto, ¿vale? Son susceptibles en España, defender este tipo de posiciones en España, es decir, estar en contra del aborto, estar en contra del matrimonio LGTB, estar en contra de políticas de género en general, estar en contra de políticas de LGTB. Independientemente que, fíjate que yo estoy a favor de que el aborto esté regularizado y yo estoy a favor de que exista el matrimonio igualitario, es decir, que las personas LGTB se puedan casar. Pero este señor ni siquiera, este señor no, este señor no. Es que por bastante menos que esto, por bastante menos que estar en contra del matrimonio LGTB, aquí te catalogan como fascista. Es decir, aquí hay gente, en España, que entiende, como no es algo estructural, como no estamos hablando de cuestiones estructurales, estamos hablando de cuestiones culturales, entiende que posicionarte, por ejemplo, en contra del aborto es una posición filofascista casi. Y esto lo he repetido yo una vez y lo repetiré todas las veces que haga falta. No tiene nada que ver la izquierda o la derecha o que haya más Estado o que haya menos Estado con estar a favor del matrimonio igualitario, con estar a favor de que esté regularizado el aborto, con ninguna de estas cuestiones, el feminismo, el movimiento LGTB que abandena la izquierda y demás, y que realmente en España y en coordenadas occidentales se atrincheran sobre estos colectivos, sobre estas minorías, como si fuesen patrimonio de la izquierda. Pero es que no son patrimonio de la izquierda, eso lo hemos visto en otras experiencias socialistas a lo largo de la historia, donde el feminismo o la diversidad o la inclusión de los colectivos LGTB no es que fuese una prioridad, es que muchos de estos paraísos socialistas se metía a esta gente en la cárcel y en campos de concentración. Sino que aún hoy en día, en otros lugares donde va a gobernar la izquierda populista, una izquierda populista como la de Pedro Castillo, todavía se posicionan contra el aborto, contra movimientos LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha creado con las uñas cortadas y eso lo voy a trasladar a mi pueblo. O sea, fíjate, le ha criado con las uñas cortadas. Para nada legalizaría el aborto, vamos a trasladar la Asamblea Nacional Constituyente que se debata pero personalmente no estoy de acuerdo, la eutanasia también que se traslade pero tampoco estoy de acuerdo, el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, peor todavía, primero la familia, estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. Esto todo, esto todo, que lo podría afirmar perfectamente Rocío Monasterio, lo ha dicho Pedro Castillo y a este señor, Yolanda Díaz, le está diciendo ¡Ay, bravo, Pedro! ¡Más Pedro como tú! ¡Más Pedro como tú! Solamente tengo una preguntita, dos preguntas. Muchas gracias, Marco Farm. Cinco meses asertivos de parte de un Patreon, Twitcher y Calvo. Muchas gracias, Marco Farm, de verdad. Vamos a escuchar la entrevista. Ya que usted no quiere hacer el ping-pong, ¿usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser, vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Sí, peor todavía. ¿Lealizar la marihuana? El matrimonio LGTB peor, ¿sabes? Peor que el aborto, peor. Lo realmente, lo que a mí me parece casi lo más inocuo de todo eso, que es que dos personas hagan lo que les salga de los cojones y que no afecta absolutamente a nadie, que me parece que tienes que ser un poco cafre para estar en contra del matrimonio LGTB. No, eso peor, peor. Los maricachulis estos, no, hombre, no, no, hombre, no. Vox a su lado, en estas cuestiones culturales, ahora mismo, ahora mismo, a mí me parecerían tibios socialdemócratas. ¿Vale? Ya utilizando tibios socialdemócratas para absolutamente todo. Sin embargo, la izquierda de este país, ¿vale? A esto lo considera una oportunidad para la democracia, un presidente que viene de abajo, muchos aciertos y suerte en esta nueva etapa, bla, bla. Madre mía, una brisna, una brisna de esperanza. Una brisna de esperanza, tú. Una brisna de esperanza. Al final, tío, yo creo que lo que tiene que quedar claro de todo esto es que todas estas cuestiones culturales, ¿vale? Que la izquierda intenta vender como si fuesen, yo que sé, fundamentos que forman la estructura de un país y que marcan si es un país que avanza o si es un país filofascista o es un país demócrata, ¿no? Englobando el matrimonio LGTB, el aborto, las políticas feministas, todas estas cosas. No tienen nada que ver con los cambios estructurales de un país. Este tío es de izquierdas y va a hacer políticas muy populistas y mucho populistas que, desde luego, no van a incluir el matrimonio LGTB o el aborto o el... No van a incluir nada de esto. No van a incluir nada de esto. Y, aun así, el tío va a hacer políticas populistas, de cortes socialistas, bastante próximas a lo que querría hacer Unidas Podemos o Izquierda Unida aquí en España. Pero, sin embargo, estas variables, estas... Estas especies de mierdas superficiales referentes a la cultura y a cómo nos articulamos y a cómo nos tratamos los unos con los otros que tienen que ver, pues eso, los matrimonios, las políticas de género y demás. Es solo un puto cebo, tío. Es solo... Por aquí te lo pongo, ¿sabes? Es como un poquito de... Pues eso, tío. Un gusano en un anzuelo, tío. No tiene absolutamente nada que ver con si se es un país socialista o si se es un país pro... No tiene absolutamente nada que ver con esa mierda. Todo es... Eh... Pues eso. Un cuento. Algo para vender humo, ¿vale? Y a partir de ahí, porque no tiene... Porque si no... Es que esto no tendría ningún tipo de coherencia. Y te daba muchísimas gracias por suscripción con Prime. Cepolpot también era campesino. Me pregunto si se quita el sombrero para dormir. Los de Vox están ocupados con un pedrusco del fondo del mar. No lo sé, tío. A ver, la cuestión es que... Aquí nos intentan vender que la posición con respecto a estos temas es lo que te hace ser de derechas o de izquierdas. Y no. Lo que te hace ser de derechas o de izquierdas no es la posición con respecto a estos temas. No es la posición con respecto a estos temas. O sea, es... Pues eso, tío. Si tienes una posición más cercana a que haya... O sea, estas posiciones, desde un punto de vista cultural, las podemos entender como más reaccionarias, o más conservadoras, o más progresistas. Vale. Muchas gracias. Pero realmente lo que marca la posición de un gobierno es si apuesta por más estatismo o por menos. Vale. Primero, la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Al contrario. Lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizamos, saber de qué manera contribuimos. ¿Se ha percatado que es un conservador? Bueno... ¿Usted se ha percatado que es un conservador? ¿A qué se refiere? Que todas las ideas que yo le he expuesto son ideas liberales. Usted más bien va en otra línea. En la línea, usted se parece un poco a los extremistas de derecha. Estas ideas que yo le acabo de exponer son de conservadores más bien. Usted en sus respuestas son de conservadores. Yo vengo de una familia que... ¿Quién? Ah, bueno, no sé. Alguien acaba de entrar, pero se me ha jodido esto y no puedo. Ah, vale. Genaro 219. No, no, el tío ni se entera. Ya te digo, el tío este es bastante, bastante, bastante limitado. Bastante... Espero que tenga... Este rodeado de unos asesores maravillosos. Porque si no, todo mi pésame por Perú. Porque es que el tío ni se entera. O sea, no sabe ahora mismo las coordenadas culturales donde se encuentran para entender que las posiciones que él tiene con respecto a estas cosas son cuestiones conservadoras. Son ahora mismo posiciones conservadoras. Que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso la voy a trasladar a mi pueblo. Pues eso, una familia tal, no... El matrimonio igualitario, primero la familia, no sé qué... Y aquí tenemos a una persona que defiende estas ideas, ¿vale? Que en España sería equivalente a neofilofascismo de extrema derecha chunguísimo siendo felicitado por Yolanda Díaz. De cuantas más declaraciones veo del flamante presidente de Perú más desconcertante me resulta que la izquierda española esté tan enchochada con él. A su lado los de Vox parecen estudiantes de políticas de la complutense con sus perros, porros, rastas y flautas. Vaya elemento weón. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo. Y encima está con lo de los delincuentes extranjeros, tío. Este pavo es de Vox. Los delincuentes extranjeros. Ayer me vacune con Pfizer, Sergio. No he notado nada. Creo que me pusieron agua con jabón. Pues has tenido suerte, amigo, porque si te llegan a poner la Pfizer que me pusieron a mí, me cago en mi vida, chaval. Muchas gracias, Charlie. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Sí, peor todavía. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. Legalizar la marihuana tampoco. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela, tío. Me preocupa poco. Dice, ¿se puede considerar esto una especie de autozasca? Son los suyos y se les aplaude. La coherencia es lo de menos. Ya que menciona a Vox ese vídeo reciente que hizo sobre la historia de igualdad que yo aplaudo con la suegra. El 99% de lo que pide va en el programa de Vox para que luego los critique tanto. Está la gente. Pues a mí no me gusta que lo compares con Vox. What the fuck, la pizzer es como si te diesen con un palo de metal con el brazo. Dolor un par de días, con paracetamol y listo. Bueno, a mí me ha durado un poquito más o a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna. Un niño con sombrero que adorable, la otra que descanse, que le no desaturade. Pero bueno, esto es una de estas incoherencias insalvables de la izquierda. Otra más. Otra más. Vamos a ver qué es lo que responde aquí la gente. A ver si alguno se da cuenta que el comunismo es peor que eso que llamáis ultraderecha en Europa. Vamos a ver. A ver si alguien contesta a este vídeo, ¿vale? A ver si alguien contesta. ¿Qué mierda vas a mirar con ojos europeos? No se debe mirar con ojos europeos, que no quiero que me llamen facha los que reparten carnet pusilámite petrimete. Señora, solo hay unos ojos con los que miran esto, los del asco. Claro, está la gente diciendo, claro, ¿qué mierda vas a mirar con ojos europeos? Es que parece que os gusten más las dictaduras que un tonto un lápiz. Este señor parece un compendio de totalitarismos, aparte de ser montocato, tío. Pues sí. Sé que no se debe mirar con ojos europeos, que lo dice esto. Sé que no se debe mirar con ojos europeos, pero no puedo evitar compararlo con la derecha o la derecha rancia de aquí. Claro, amiga, claro, amiga. Claro, amiga, claro, amiga. Es que es lo que te han vendido, pero realmente... Las cuestiones estas coyunturales de las que se discute y de las que parece que son la base de todo el debate político en España, realmente solo son cuestiones coyunturales en las que puede haber personas populistas de extrema izquierda, como el tal Pedro Castillo, que en esas cuestiones estén en las mismas coordenadas que pueda estar Vox con el feminismo y demás. Si, por ejemplo, vemos la crítica de un Roberto Vaquero o un Santiago Armesilla, independientemente de que no estoy seguro de cuál sería su posición con respecto al aborto o el matrimonio LGTBI y demás, pero sobre todo en cuestiones feministas y demás, estarían, por ejemplo, mucho más cercanos a Vox que a Podemos. Entonces es una cuestión que yo creo que tenemos que tener en cuenta porque me da la sensación de que no paran de vendernos la moto día sí día también.